¿Dónde está Luciana Péquer? ¿Dónde está Luciana? Bueno, yo voy a ser muy breve porque la verdad que para nosotras, Feminaria, por supuesto que es un punto de referencia. Una compañera decía que se había hecho feminista haciendo Feminaria, creo que nosotras también nos hicimos feministas en diálogo con muchas de las que hacían Feminaria y en diálogo con todas las feministas con las que se han alimentado las 12 desde hace 20 años. Es una cifra que realmente cuesta un poco creer, porque hay que hacer resistencia, porque además hemos sido testigas de cambios impresionantes. Lo que pasó este año en relación al aborto, el nacimiento de ni una menos, la posibilidad de que la palabra feminismo ya no sea esa palabra con F, denostada, que asustaba, sino que es motivo de orgullo, de pertenencia, de generación de comunidad. Creo que eso es una verdadera revolución inexistencial, sensible para todos. Y esto de decir para todos, recién pensaba y hablaba con Mabel que mi primer acercamiento a la extrañeza del lenguaje como lenguaje sexista fue a través de Lee Fletchner, una nota que le hice en el año 98. Y en las 12 han pasado muchas cosas que ahora, no sé, por ejemplo, ahora se habla de poliamor y María Mancilla rescató una nota que hizo en 2013. O no sé, en el 98, por ejemplo, hicimos la primera nota sobre familias de lesbianas, cosa de la que apenas se hablaba. También me acordaba, porque sí, no sé, notas sobre dildos, por ejemplo, que no aparecían en un diario y bueno, hubo una tapa también en los 90 todavía, que nosotras pensábamos que iba a ser un escándalo y justo cerró el diario Perfil ese día. Nadie oía nuestra tapa. Tuvimos mucha libertad gracias a todo lo que no dieron. Sí, sí, tuvimos mucha libertad. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que es que el nacimiento de las 12 tiene que ver con generar, con el diario empezó a salir los lunes a partir del año 1998, antes salía de martes a domingo, y los lunes salía con una oferta para varones que era el suplemento deportivo, el libro. Y entonces, para equilibrar, salen las 12, que era, la propuesta era la mirada de mujeres en página 12. Que siempre, bueno, en el principio del suplemento estábamos María Moreno, Sandra Russo y yo, y era toda una disputa, ¿no? Esto de mirada de mujeres, que pensaban que podíamos contar las mismas noticias con mirada de mujeres. Lo cual es un punto de vista esencialista, complicado, pero a la vez nos permitió, por ejemplo, sí cruzar, digamos, muchas noticias como desde los piquetes en el fin de los 90 y en el 2001. Abrir, por ejemplo, esto, ¿no? La vida de las piqueteras que nunca eran nombradas y que a partir de ese ser nombradas empiezan a hacerse las asambleas de mujeres en el puente Pueyrredón. Eso lo cuentan las mismas compañeras. La verdad que para nosotras es como eso, ¿no? Estar como en la cocina, digamos, de la posibilidad de sentirnos narradas, de narrar a la vez experiencias que tenemos 16 páginas, ¿no? Que es un lujo enorme haber tenido todo ese espacio para poder, eso, cruzar las noticias pensándolas desde una perspectiva de género, de una perspectiva feminista que se fue haciendo feminista a medida que pasaban los años. En un principio, por ejemplo, nos pedían del diario que la contratapa fuera un varón, porque no querían que se confundiera con un suplemento de lesbianas. Era muy gracioso. De hecho, hicimos una tapa de lesbiana una vez que no estaba Sandra Russo, que estaba María y yo. Salió la tapa de lesbianas y fue un escándalo social, porque decían, ¿por qué? O sea, porque una cosa es hacer una nota de lesbianas y otra cosa es festejar que sean lesbianas. Bueno, justamente era lo que queríamos hacer. La verdad que fue parte fundamental del suplemento Alejandro Ross, varón cis, pero marica, que la verdad aportaba con las tapas una síntesis, digamos, del tema. Hay muchísimas tapas memorables. Por supuesto, hay muchas compañeras que estuvieron y que ahora no están, pero que están cerca, desde Moira Soto, Soledad Vallejos, la misma Sandra. Y acá hay unas resistentes, como Luciana, que está desde el principio y que es una parte fundamental del suplemento. Pero bueno, no quiero hablar más. Las 12 está en la calle, está ahí para narrarnos en estos cambios poderosísimos que estamos protagonizando, para seguir contando, digamos, la vida, no de las mujeres, ya la verdad que, más allá de que el soy, de hecho, era una idea que presentamos un par de veces con Liliana Viola antes que saliera y nos decían para qué quieren hacer el soy si ya existe las 12, ¿no? Que están poniendo travesti, que están poniendo lesbiana, ya. Pero bueno, y la primera idea del soy era que una tapa fuera las 12 y la contratapa, o sea, que tuviera dos aperturas, ¿no? Para un lado y para el otro. Finalmente se convirtió en un suplemento gracias a la dinámica de competencia de los medios. Había salido, ¿cómo se llamaba? Críticas. En ese momento y entonces la idea era hacer otra apuesta. Pero todo sale de eso, ¿no? De pensar el género y de pensar también cómo explotan los géneros, ¿no? Cómo explotan las identidades y en este momento esto, que ser varón sí sea una categoría más y no sea el universal, creo que es un triunfo enorme, ¿no? Es un triunfo del feminismo. Y creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de generar espacios donde podamos narrar y sentirnos narradas, ¿no? Esa doble operación que es algo muy similar a lo que nos pasa en la calle, cuando estamos en la calle, en estas enormes manifestaciones que vienen habiendo, en el que el feminismo se planta como sujeto político y que hace, genera esta posibilidad, ¿no? De sentirse en lugares de hospitalidad, donde los cambios que venimos protagonizando, las transformaciones en nuestras subjetividades, ¿no? De cómo pensamos el amor, de cómo pensamos la sexualidad, de cómo pensamos el género, de cómo pensamos la economía, la política, digamos, las demandas que tienen que ver con el Estado y también la creación de espacios donde podamos experimentar nuevas maneras de estar en el mundo sin toda la fe estatal, pero no renunciando nunca a que el Estado es lo que nos contiene a todo eso. Bueno, las voy a dejar con las compañeras que van a leer unos textos y después vamos a proyectar algunas fotos. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por habernos dejado compartir este espacio con Feminaria, que es eso, ¿no? Recuperar la historia común me parece que es fundamental y que aparte es parte de este movimiento que ya nombré varias veces, ¿no? Es recuperar una genealogía, una memoria feminista, rebelde y popular en la que seguimos aprendiendo y en la que nos tenemos que seguir formando, recuperando las voces que hicieron posible esto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Rosso, gracias a Marta, gracias a Luciana, a todas mis compañeras, a Flor Monfort, que está, a todas mis compañeras de las 12, a las fotógrafas que también son imprescindibles, de sentada nota, hacemos buena yunta y acompañan de la mejor manera siempre. Yo tengo un texto que escribí con una compañera rosarina, feminista, que no pudo estar acá, que se llama María Victoria Noya, y lo relaciono mucho con lo que ocurre en las 12, que es, como decimos, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y es un lugar en donde construimos, aparte de sororidad y donde nos queremos mucho, a pesar de que no nos vemos muy seguido, construimos afidamento, que es un concepto del cual, junto con Victoria Noya, escribimos un texto y es el que voy a dar yo ahora. Afidamento es la palabra con la cual las feministas italianas de la diferencia nombran esta forma de relación entre mujeres, basada en una práctica de cuidado, que incluye en su raíz las ideas de confianza, compromiso y lealtad. Significa confiar en o contar con, e implica una alianza de reconocimiento mutuo, porque estamos para nosotras, sí. No solo para socorrernos en situaciones difíciles, sino para afirmarnos en la diferencia e inspirarnos mutuamente. Afidamento podría traducirse como custodia, pero sigamos nombrando el en italiano que suena mejor. El afidamento, como práctica de amor y complicidad, da cuenta de una política feminista como recurso insustituible de fuerza personal y colectiva. Una fuerza que nos aglutina y tiende puentes de autonomía y libertad en el encuentro con otras y otras. Las feministas italianas afirmaban que la relación de afidamento surge espontáneamente entre mujeres sin que ellas mismas tengan conciencia de su potencia. Está claro que si algo nos dejó en 13 y 14 J y el 8 A, es la conciencia de nuestra capacidad de alianza. Por eso insistimos en revalorizar nuestros vínculos de mutua afirmación y admiración y empujamos aún más los espacios físicos y discursivos para avanzar en la conquista de nuestros derechos, para poder concretar nuestros proyectos de vida. Afidamento es también una ética en la cual es vital el reconocimiento de otras mujeres y la admiración por ellas, como una práctica de fortalecimiento de todas y todes. Tenernos mutuamente como interlocutoras lúcidas, francas y confiables, ha dejado de ser un modo íntimo de relacionarnos como amigas para exaltar un tipo específico de vínculo que es tanto práctica política cotidiana como instrumento de lucha colectiva. Por eso, la necesidad de construir afidamento se basa también en una inaudita libertad femenina en tanto se construye en oposición a la ley paterna, que exige, a cambio de cuidado y protección, la desvinculación, la sospecha y la desidentificación entre mujeres. En el libro No creas tener derechos, publicado por el colectivo de librería de mujeres de Milán en 1991 y disponible en la web, las feministas italianas de La Diferencia narran su propia historia como movimiento y recurren a algunos vínculos entre mujeres, entre, por ejemplo, el relato bíblico de Ruth y de mí y la relación entre las escritoras Virginia Woolf y Pitta Sassby West, buscando la matriz y los rasgos distintivos de este tipo de asociación leal y fortalecedora entre mujeres para recuperar el valor de las experiencias femeninas conjuntas, posicionando el aprendizaje compartido como una práctica de autoconciencia y poder. Como afirma Rita Segato, en la ética feminista no existe interlocutor más importante que otra mujer. Conocemos la importancia de la mirada de otras mujeres en las que nos apoyamos y confiamos. Afidarse a otras implica el reconocimiento de la diferencia como un punto central desde el cual afianzarnos, fortalecer nuestra voluntad de lucha compartida y darnos seguridad mutuamente. Y contribuir a la circulación de la palabra entre mujeres, lesbianas, trans y travestis para construir una política de la colaboración y la afirmación mutua. En la noción de afidamento se reconoce la disparidad y las diferencias entre mujeres, lesbianas, travestis y trans. De esas diferencias nace un poder. Definiéndonos como dispares y diversos, reconocemos para y entre nosotras el valor que cada una tiene para ayudarnos mutuamente. Por eso el afidamento es una relación de confianza e intercambio. Unas ayudan a otras a darse seguridad para realizar sus deseos. La búsqueda de una otra que pueda sostenernos y empujarnos con su fuerza y su saber. En las doce construimos afidamento porque nos encontramos y tendemos lazos de solidaridad, amor y respeto. Una forma de querernos que desestabiliza el orden patriarcal. El intercambio entre mujeres durante todos estos años constituyó un espacio hecho de tinta y papel, pero también de tierra. Tierra violeta que tiembla porque desea y donde nos encontramos. Un lugar donde se mezclan historias, vivencias y experiencias que entran en contacto a través del entusiasmo por la lucha común. Y de ahí se transforma en una fuerza poderosa para nuestra libertad. A partir de eso, pero que también me gusta resaltarlo, es que de verdad que en las doce dentro del diario saben que Página 12 está atravesando momentos difíciles. Es una redacción que además incorpora muy poca gente, entonces hay mucha gente cansada, pero creo que en las doce es el único lugar del diario donde hay un entusiasmo y unas ganas de seguir trabajando que a veces pasa la auto explotación prácticamente. Pero que sí, ese creo que es el mayor orgullo con el que contamos. Estas ganas de seguir haciendo este suplemento más allá de los años que hayan pasado y sobre todo de confiar entre nosotras. Bueno, gracias. No, para mí sí es un orgullo, lo digo siempre, para mí es mi casa y después de nos de muchos años de pelear contra el establishment periodístico, digamos de intentarlo, de pegar la cabeza. Yo creo que, bueno, en general peleamos por espacios que no sean específicos, o no solo específicos, sino transversales en todos. Pero la lección que hemos aprendido es que no nos saquen nuestros espacios específicos porque no es cierto que después habría igualdad o coberturas de género en todos lados, todo el tiempo. Entonces, por lo menos en lo personal, pero con una mirada política, valoro la clase de Página 12 muchísimo. Es uno de los pocos suplementos feministas que quedan en el mundo, más allá de que ahora las coberturas sean, por suerte y ojalá más, por supuesto que tengamos trabajo digno, que entren más jóvenes, que tengamos más derechos. Y me emociona mucho el lazo, por supuesto, con las pioneras, no puedo ni mirar a los ojos porque están Meli y Marta días. Y me inhibo, pero me inhibo de las entrevistas que les hicimos, de las veces que las homenajeamos, que ojalá sean muchas más, de la historia que por lo menos yo en lo personal empecé a ocurrir aborto cuando era Coledeschi, para mí eso me marcó para siempre. Y para mí también, por eso es el texto, el enorme agradecimiento a Marta Dillon como editora de La Libertad. Y lo que yo sí creo que es que el trabajo es lo que sistematiza las coberturas y la pluralidad. El periodismo feminista no hace de que haya trabajo y de que escribas. Un viernes, otro viernes, un día hagas una nota buena, otra mala, te equivoques, pido perdón por los errores cometidos, te equivoques, vuelvas a escribir, sistematices, pienses, le des una vuelta a la nota, busques un dato, digamos. Ese trabajo hicimos muchas, porque esa es la diferencia para mí del feminismo y de la sororidad y del trabajo, que no es una, sino que somos muchas, y también la libertad y la sistematicidad para poder investigar, cubrir y escribir. Y este texto es el libro que escribí, pero justamente lo quiero leer como un homenaje y un agradecimiento para mí al espacio que me dio a las 12, Puntita Golosa es ahora un libro, pero puede llegar al libro y eso quiere decir que podemos crecer o expandir las palabras en momentos donde un poco mis sensaciones estuvimos siempre y nunca nos escucharon. Incluso pasó, bueno, también podemos, como echábamos todo decir, pero hay hasta humoristas que se han mandado errores o cosas y que lo que vos te das cuenta es que nunca en 20 años leyeron una nota de ninguna feminista. Hace años, después de la media sanción de diputados, vino un ex compañero de página, un compañero que hacía política, y me dice, hay que empezar a pensar la feminización de la política. Tuvimos en esos 20 años. Pero la verdad es que no nos leyeron nunca los compañeros de páginas en el sentido más literal, ¿no? Que tal vez lo que me alegra es que ahora eso tengo un poco más de eco, pero lo que sí agradezco es, yo siempre digo, soy de las 12 más que de lero porque lo siento como mi lugar de pertenencia y agradezco la enorme libertad. Le dije a Marta hace muchos años, escribo una columna que se llama Putita Golosa, Marta me dijo que sí, en anécdota también divertida, yo no estuve, agradezco a las compañeras como Flor Montfort y Roxana Zandar que van a ganar el cierre porque es la instancia más difícil. Pero me gusta la anécdota también que un día que al directivo del diario había una tapa sobre derechos humanos y entonces le pareció que ese título no iba, ¿no? Como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No iba lo de Puta Golosa con las, digamos, con las violaciones de la dictadura y me parece que lo que sí construimos nosotros es intentar hablar de política, de economía y de aborto legal y este, por lo menos para mí, es muy importante defender y seguir defendiendo que, bueno, que una de las muchas, no solo estrategias sino razones, justamente como empezó diciendo Pedro Barrancos en el Congreso de la Nación es defender el derecho al goce, lo dijo también Pino, en un discurso que me gustó mucho, es el goce, señora Presidenta, es el goce y quiero como agradecer mucho que en las 12 de Página 12 pudimos no solo pensar, escribir y multiplicar goces sino también pudimos probar textos y pudimos hacer un periodismo que con todo lo difícil que es el feminismo en el que le ponemos el cuerpo y poner el cuerpo también puesto y si en la libertad de las 12 no hubiéramos podido, no hubiera yo podido jamás escribir lo que termina escribiendo entonces, bueno, esta es mi forma de agradecer la libertad de Marta. Pustita golosa, solo sexo, llegar al cielo del cuerpo humodecido, gritar a pesar de las paredes de Durlock y de los gritos vedados aún para lesiges, a los que las palabras monocorden le suenan a la mero, gritar como un permiso que el placer arroga, gritar como si la garganta no contuviera el verbo indeflectible de la piel rosa encalmándose al colorado, gritar como si la ardorra descubriera el cuerpo endemoniado, gritar a pesar de los porteros que custodian la sexualidad de una madre que daría carriamochilas y comida a la torta de los cumpleaños, gritar ante el silencio de desear en voz baja para que no se escuche, para que no se note, para que no se dé cuenta de quien puede desear el cuerpo que desea, gemir sin consonantes mientras en la radio Amalia Granata cuenta su sexualidad express de consoladores para usar entre los congestionamientos de autos, sin que se note y fíjense que terminó Amalia Granata. Gracias.